Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a sus rostros y a sus corazones, agradeciendo nuevamente el que puedan estar nuevamente coincidiendo con nosotros y el que estemos en este lugar del Instituto Zapín de Medicinas Complementarias para dar esta información sobre el taller que vamos a iniciar ahora para el 15 de marzo. Apúntense para que puedan tener más bases y fundamentos acerca de lo que estamos tratando en un círculo de danza. Y sobre todo para iniciar esta parte, pues así como lo hicimos, saludando, ¿verdad? Esta parte de entrar y empezar el protocolo de bienvenida, el protocolo de salutación hacia los regentes, hacia las personas que estamos pues visitando, hacia el lugar mismo del entorno energético o bien de ese sitio a donde vamos a celebrar alguna ceremonia, pues darle pues ahora sí que las más cordiales saludos de que hemos llegado, de que hemos de trabajar ahí y que por lo consiguiente, pues estemos en una armonía y en un equilibrio total, ¿verdad? Por lo que nuestros ancestros también referían este protocolo con mucha delicadeza, con mucha énfasis continuamente a que si vamos a un lugar siempre vayamos con buena vibra, como dicen ahora, y con, pues sobre todo, esta parte de ir a dejar y ir a compartir y a coincidir por algo en ese lugar. Es importante estos saludos entonces, ya a nivel social lo hacemos y lo referimos como nuestra cultura lo es así, puesto que nos dejan las referencias nuestros abuelos y abuelas, pero también es importante continuar con ellos y no dejar que esto desaparezca. Luego muchas veces ya se hace tan coloquial el que ya llegué y ya me sirven y ya yo dispongo y no hay nada de ese pequeño protocolo social en el que tenemos que llegar con toda la pertinencia y con la armonía que se necesita para estar retroalimentando esa festividad, esa congregación, esa reunión y demás. Y bueno, vamos a retomar el libro de nuestro hermanito Roberto León Martínez Macuilmazac, donde nos dice la importancia del saludo. ¿Por qué de la importancia de nuestro saludo a los rumbos cósmicos del Semanagua? En nuestras prácticas ceremoniales dedicadas a las esencias del cielo y de la tierra, donde les ofrecemos sacrificios. Estos sacrificios, recordemos ahora, pues son energéticos, a veces físicos y en esta modalidad. Desde las más sencillas palabras también a las más elaboradas que les damos un sentido y un significado de ofrendar. Lo más importante que tenemos desde una flor, un alimento, nuestra propia sangre, aves, mariposas, el humo de copal, de incienso, de suaves fragancias, del fuego vivo, de nuestra presencia antes de nuestra esencia, de flores, de frutos que nos da la misma madre tierra. Además, porque es de vital importancia el saludo mexica a los cuatro rumbos cósmicos del Anáhuac, también a esos otros tres que son a nivel estelar y a nivel terrenal, hacia también el mismo centro. Porque es el centro dinámico, el cual sirve para recordar y fortalecer el mito de la creación, donde fueron creados los grandes señores del universo, por nosotros conocidos también como el Ometeo, el principio de la dualidad cósmica, o bien también llamado el Tloque Nahuaque, el dueño del cerca y del junto, allá en Teotihuacan. Y entonces es por eso que en esta pertinencia pues tomamos la referencia de saludar, de ir creando este protocolo que se siga difundiendo, que se siga pasando de generación en generación y que no se deje de ahora sí que hacer esta salutación a nivel social, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, a nivel de este movimiento también de energías. Y entonces los rumbos a los que les correspondería el saludo sería al Oriente, al Ejeca Quetzalcóatl, al Poniente, al Xipetotecúctli, al Norte, al Mictlampa, al Huey Tezcatlipocatlilti y a su vez al Sur, al Huitzilopochtli, a estos otros rumbos estelar, Tonatio, Mestli y todas las componentes que marcan nuestra bóveda celeste, al abajo, centro, nuestra Madre Tierra, nuestro Padre Tierra. Y está otro rumbo que es el de nuestro centro del corazón y de nuestra Madre Tierra. Entonces estos son los rumbos a los que tendríamos que saludar continuamente cuando vamos también a estos círculos de danza y que de esta manera, de forma pertinente, estemos dándole las gracias por estar y coincidir. Bien, pues así, así entonces vamos a entrar con un cantito que se llama La Guerrera Roja y dice así Esta es la senda de una guerrera roja, esta es la senda de una guerrera roja, la chichimeca de las tierras de Aslam, que dominó a la gran Tenochtitlán. Voy recordando y abriendo en mi memoria las siete cuevas del gran Chico Mostoc. Voy recordando y abriendo en mi memoria las siete cuevas del gran Chico Mostoc. Son siete pueblos que juntos caminaron para fundar el Valle de la Nahua. Son siete pueblos que juntos caminaron para fundar el Valle de la Nahua. Voy danzándole al ombligo de la luna, tierra de águilas que vuelan hacia el sol. Lugar de danzas, de flores y de cantos, voy cantándole al gran Venado Azul. Lugar de danzas, de flores y de cantos, lugar de águilas que vuelan hacia el sol. Acá ya un mar, al hermano mayor, a Tateguari de mi corazón. Acá ya un mar, al hermano mayor, a Tateguari de mi corazón. Voy con mi fuego, mis armas y mis flechas, voy cantándole al gran Venado Azul. Voy con mi fuego, mis armas y mis flechas, voy cantándole al gran Venado Azul. Son cuatro flechas con punta de obsidiana, que me recuerdan al pueblo chichimeca. Ancestros guerreros, flecheros, peyoteros, que caminaron al Valle de la Nahua. Ancestros guerreros, flecheros, peyoteros, que caminaron al Valle de la Nahua. Esta es la senda de una guerrera roja, que caminó a la gran Tenochtitlán, que caminó a las tierras de Aztlán. ¡Oh, meteo! ¡Tlazocamati! ¡Oh, meteo! Bien, pues vamos con unos saludos por acá, compartiendo también a su rostro y a sus corazones. Si ya están por ahí algunos conectados, vamos a ver quiénes están acompañándonos ahora en este, aquí y ahora en este Nikan Ashan, gracias nuevamente al Instituto Zapin de Medicinas Complementarias por permitirnos ahora sí que mandarles esta información sobre este taller de Sanando con la Energía de la Danza y en esta ocasión vamos a procurar de darles lo más que se pueda de la cuestión de cómo se asocia nuestra danza con los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio e inmunológico. Muy bien, pues vamos entonces con Uri Vibar, buenas tardes, Tlazocamati, gracias, gracias por estar por acá. Fátima, saludos maestra, Tlazocamati, Fátima, un gran abrazo. Carol Corona, saludos, buenas tardes. Jafet Castro, qué bonitos cantos tiene el alma y espíritu. Gracias, gracias a ustedes, a ustedes y a sus corazones. Tlazocamati, pues vamos a continuar, vamos a continuar aquí pues dando toda esta información la más que se pueda abarcar y que principalmente ustedes puedan tener de una manera ya sea virtual que es mediante estas transmisiones, estos talleres que también de una manera u otra acerca a este conocimiento hacia sus hogares, ¿verdad? Y bueno, pues vamos, vamos ahora con una dancita, una dancita que se llama Ocelocuautli y esta dancita nos da la referencia de dos animales de poder, ¿verdad? Como es el ocelo, el jaguar y el águila, el guautli. Me voy a quitar el micrófono para que puedan, podamos escuchar un poquito mejor los toques de esta dancita y que ustedes puedan percibir todo ello. Tlazocamati. No. 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 ¡Ah, mira te va. ¡Ah, mira te va! ¡Ah, mira te va! ¡Ah! Nuestra firma es este protocolo de saludo en el cual iniciamos presentándonos a nuestros hermanos primeramente, a las energías, al entorno y a todo lo que está en ese momento conviviendo con nosotros. Nos presentamos ahora sí que en esta fase de movimientos y cantos y sonidos curativos, ¿verdad? Ahora pasamos a la danza. Si tienen ayagashli, si tienen panwewe, si tienen wewe o so so pasli, háganlo también, acompáñenos con estos toques y estos sonidos curativos. ¡O meteo! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, ya estamos otra vez por acá. Nos permitimos ahora colocarnos nuevamente el micrófono y les comento, esta dancita de Ocelos no la hicimos completa, como se dieron cuenta, sin embargo, si están en el taller, ahí la vamos a también a ver, a visualizar, junto con algunas otras dancitas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la referencia? Si ahorita se dieron cuenta, la vamos marcando, ¿qué más? Acá, ¿verdad? Vamos marcando con extremidades inferiores. Pero también es importante utilizar extremidades superiores y todo lo que está acá arriba, cabeza, cabello, manos, garritas y todo lo que se pueda. Y entonces en esta dancita expresamente hay que mover también todo. Entonces vamos a hacerlo ahora con las extremidades superiores porque nos va diciendo la referencia de un Ocelos y de un Cuautli, un jaguar y un águila. Y hay que atuendarnos con esas peculiaridades de esos animales de poder y hacerlo. Y entonces vamos ahora con Cuautli. Y entonces vamos hacia su lado izquierdo primero y luego hacia su lado derecho, recordemos. Y entonces vamos para allá y entonces vamos y extendemos nuestras manos como las alitas de Cuautli. Y así, ¿qué más? Y elevándonos y sacando hasta el piquito, ¿no? Como toda águila. Y luego nos dice Ocelos, Ocelos. Y entonces nos volvemos de repente, estamos por acá volando y de repente nos asentamos a la tierra y nos volvemos Ocelos. Y entonces la transformación sería de la siguiente forma. Como si fuéramos esa fiera que sigilosamente va caminando entre la maleza y entre la selva, ¿verdad? Y entonces este paso de base de canto va a ser esta labor de águila y de Ocelos. Y entonces ya juntos vamos a ver cómo queda. Y dice ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. 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 Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. ¿Qué más? Recordemos que si algunos también acompañan y que es mejor, También es paso indispensable traer nuestra herramienta de trabajo como un sosopasli, como un ayakashli, pues también tienen esta extensión de hacer todo el movimiento. Y entonces así nos la llevamos durante toda la danza, este paso base, este paso de canto, para dar la referencia de Ocelo Cuautli, de Ocelo Jaguar y Cuautli Águila. ¿Qué más? Mi acuali, muy bien. Si se dieron también cuenta, cerramos nuevamente con la firma, porque así como llego y saludo, así llego y me despido de esas esencias, de esas personas, de esos compañeros de trabajo, de ese entorno, de ese sitio sagrado. ¿Qué más? Y es importante abrir para la izquierda, cerrar para la derecha. ¿Qué más? Muy bien, vamos nuevamente con saluditos por acá, que nos están ya acompañando algunos otros hermanitos, como, vamos a ver, vamos a ver, Héctor Hernández, saludos Héctor, muchísimas gracias a tu rostro y a tu corazón. Un beso, gracias. Antony, Antony, saludo maestra, le mando saludos, Tommy y un abrazo. Tlazo Camati, Antony, Tlazo Camati, Karina Nava, buenas tardes, interesante el tema. Tlazo Camati, gracias a su rostro y a sus corazones. Edith Cuautli, hermoso, Tlazo Camati, gracias a ustedes. Alexa Durán, gracias nuevamente, Alexa, buenas tardes. Pues aquí estamos nuevamente en el Instituto Zapín de Medicinas Complementarias, dando esta información de este taller que empezamos el próximo 15 de marzo. No dejen de inscribirse, llamen, recuerden que también al momento de inscribirse van a adquirir un libro de farmacias viviente, donde está también el complemento de la herbolaria y que esta pues también nos ayuda ahora en esta actualidad a pues a rescatar mucha información acerca de nuestras plantitas y así mismo a irla adecuando, a irla complementando nuestra vida cotidiana. Luego también los que se inscriban por YouTube, ahí también van a tener un libro de mercadela que es importante también esta otra plantita, esta otra energía de la tierra que nos ayuda grandemente a la cuestión de inflamación y de muchas otras cosas, ¿verdad? Que también es muy, muy buena para nuestro cuerpo. Entonces, ahí, ahí están los datos, ahí está el teléfono para que empiecen a llamar, se empiecen a escribir y pues por supuesto, aquí estamos a sus órdenes con este taller de danza prehispánica ancestral. Luego, continuamos con este tema de lo que es la salud en cuanto a también estos protocolos que se van marcando dentro de nuestro círculo de danza, como es también esos saludos, ¿verdad? Ahora hacia nuestro nivel estelar, hacia ese padre Tonatio, a esa hermanita Mesli, hacia todas las demás hermanas estrellas y planetas, ¿verdad? Como están allá en esta bóveda celeste. Y qué bueno tenemos ahora manifestándose en nuestro calendario mexicano, este hermoso día de Año Nuevo. Año Nuevo, qué bueno, ahora viene el Chiupo Wali, el 12, ahora sí que del 11 a la medianoche para amanecer, el 12 de marzo. Y es pues pertinente que vayámonos preparándonos ahora esta semana que viene con los días de Montemi para hacer el trabajo introspectivo, hacer toda esta cuestión que es más laboriosa, no tanto la cuestión física, es más laboriosa la cuestión introspectiva y que de esta manera mediante meditaciones, mediante reflexiones y esta cuestión de ir marcando objetivos y metas para lo que viene y de lo que hemos dejado e ir ahora sí que programando esta labor de trabajo que vamos a iniciar. Es importante que también contemplemos ahora que también viene el 21 de, 20 de marzo, ahora que hay el 20 de marzo, el equinoccio de primavera. Este momento también a nivel estelar, el paso cenital de nuestro Padre Sol, pues es también importante celebrarlo. No dejemos de mirar hacia las estrellas, no dejemos de hacer estos protocolos de salutaciones hacia ellos que pues son parte importante de nosotros los seres terrestres de poder seguir ahora sí que en ese equilibrio con todo el entorno natural, con todo el entorno terrestre y estelar. Y bueno, pues ahora sí que vamos a entrar con otro cantito que es de los cuatro elementos y que incluso este es también utilizado en estos espacios de Temazcal, en este otro tipo de rezo, ¿verdad? que se hace en estos lugares de vapor de tierra, de vapor de piedra, de vapor hacia con nuestra madre tierra, este atlachinoli. ¿Qué más? Y entonces vamos con este otro cantito, Mateo, que dice así, vamos a hacerlo en español y vamos a hacerlo en náhuatl. ¿Qué más? A ver si me pueden ir siguiendo los que ya tengan su ayacastli, su sosopastli o bien pan huehue o huehuetl. Bien, pues vamos y dice así, Viento me aliento, fuego mi espíritu, agua mi sangre, tierra mi cuerpo. Viento me aliento, fuego mi espíritu, agua mi sangre y tierra mi cuerpo. Ahora en náhuatl. Viento me aliento, fuego mi sangre, tierra 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 mi sangre Siento mi aliento, fuego mi espíritu, agua mi sangre y tierra mi cuerpo. Siento mi aliento, fuego mi espíritu, agua mi sangre y tierra mi cuerpo. Siento mi aliento, fuego mi sangre y tierra mi cuerpo. Siento mi aliento, fuego mi sangre y tierra mi cuerpo. Ese cantito de los cuatro elementos, pues también en los círculos de danza también es viable, también es tan enriquecedor y tan complementario con nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver si no tenemos algún otro saludito y de ser así, pues ahora sí que nos... Ah, muy bien, muy bien. Jorge Aquiles, saludos, gracias por sus hermosos conocimientos que nos aporta Tlazo Camati. Carlos Ramírez, saludos, gracias, gracias por estar por acá. Y pues seguimos aquí en el Instituto Zapín de Medicinas Complementarias para el 15 de marzo. Anótense, anótense, ya inscríbanse, ya los espero encontrar por ahí por el taller, es de manera virtual y pues ahora sí que presentando esta parte del conocimiento de la danza con la referencia de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio e inmunológico. Tlazo Camati, a su rostro y a sus corazones, nos vemos en otra transmisión, esperando que podamos coincidir nuevamente, esperando que todos nuevamente estén muy bien en compañía de sus familiares, de amigos y conocidos y que los estelares y el gran dador de vida los llene de múltiples, múltiples bendiciones. Ometeo, Tlazo Camati, toitas que quinoxepa.